LG La Grande presenta Ritmos Juveniles de los 60 Programa diario que ofrecemos con afecto para ti Aquel famoso día se lanzó la caballería a una lucha cruel En LG La Grande faltan 25 para las 10 En LG La Grande siguen los ritmos juveniles Cuando a mi lado estás, mil besos tú me das Y déjame el cariño que te pedí En LG La Grande faltan 19 para las 10 Ritmos Juveniles, escúchalos aquí en LG La Grande Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas En LG La Grande faltan 13 para las 10 Escuchas LG La Grande con ritmos juveniles Hace días viene el cine, el cine con mi amor Hasta la brisa, yo la sentí La película la escucharon con Karina En LG La Grande faltan 7 para las 10 LG La Grande sigue proyectando tu música en ritmos juveniles Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Fueron los Rocking Devils cantando Yuyu Mata, Yuyu Mata, Yuyu Yen En LG La Grande, un minuto para las 10 Escuchas LG La Grande 95.5 FM Desde Circuito del Amaril, 122, Colonia Villas del Juncal León, Guanajuato, México LG La Grande Éxitos del recuerdo 3000 watts en frecuencia modulada XHELG 95.5 FM LG La Grande La música de tu vida